Esta temporada de fiestas, ven a Tascó Burger en calle Río de la Sierra, Manzana 7, Lote 5, Colonia Tascó. Y pide tu hamburguesa navideña con papas por solo 49 pesos. Pídela al 111-9138. Sí, servicio a domicilio al 111-9138. O si prefieres, pídelas en paquete familiar. Cuatro hamburguesas navideñas con papas y una Coca-Cola de 3 litros por solo 219 pesos. Esto solo pasa en Tascó Burger, en la Colonia Tascó, calle Río de la Sierra, Manzana 7, Lote 5. Búscanos en Facebook. Somos Tascó Burger.